El debut de Francia en la Eurocopa 2024 fue, digamos, un agónico 1-0, fue un pase al corazón del área de Kylian Mbappé que, lamentablemente, para Maximilian Bover encajó el gol en contra. Ese fue el gol de la victoria para los Blues de The Champs, que desde que está este técnico al mando, no han perdido en un estreno en Eurocopa. Pero la noticia trascendió más allá del resultado y de esta manera de estrenarse de la selección francesa y es por la fractura en el tabique nasal de Kylian Mbappé del 10 de los Blues. La Federación Francesa de Fútbol nos madrugaba, ¿verdad?, en este día con un comunicado donde nos cuenta un poquito más a detalle lo que va a suceder. La noticia fue bastante tranquilizadora en la medida en que no hay operación a corto plazo en cuanto a su participación en el resto del torneo. Es un poco prematuro dar una fecha, se fabricará una mascarilla para que el número 10 de la selección francesa pueda plantearse reanudar la competición tras un periodo dedicado al tratamiento. Entonces, no habrá operación y todavía no está descartado, Fer, que vuelva a jugar Mbappé para Francia. ¿Qué te parece esta decisión, este comunicado y el momento en cuanto a que arranca el camino para Francia y se lesiona el número 10? Bueno, se lesiona el mejor futbolista que tuvieron, el futbolista más importante que esa fue Ingolo Canté, pero el mejor futbolista, el más determinante en el partido para Francia y también el futbolista de mayores reflectores que tiene la selección francesa. En ningún momento es bueno para lesionarse, pero es como que tampoco le quedaba el partido, ¿no? Y ahora se va a perder el compromiso creo que más complejo que tiene Francia, que es enfrentar a Holanda en el segundo partido. Podría llegar a jugar el tercero con una máscara. Lo bueno para él es que no tiene necesidad de pasar por el quirófano en Düsseldorf, como también se había temido una vez y Mbappé sufre la lesión al frentazo que vemos ahora. Cuando llega y pone la cara por el equipo francés la puso en más de una forma, en realidad, porque fue el más determinante del partido, creo que el que más insistió, el futbolista que más chances tuvo, incluso para un equipo francés que creo que lo gana por pocos goles, pero no por pocas ocasiones. Tuvo por lo menos tres para sacar una ventaja más cómoda. También Austria tuvo sus ocasiones para hacerlo y todavía cerca del final, más difícil aún para el equipo francés, pero sobre todo en la primera parte. De nuevo, en ningún momento es bueno para que se te lesione tu mejor futbolista, pero si va a llegar en algún momento y si un partido se va a perder, que sea un partido de fase de grupos, de un torneo que es extremadamente permisivo, sobre todo cuando ya has conseguido tres puntos en tu debut. No, permisivo no es la palabra, es muy, tiene un margen de error muy amplio en la fase de grupos. Y de nuevo, si es hora de lesionarse, que se lesione ahora, ¿no? O si te va a faltar un partido que sea este. Claro, en la previa a Austria era como que un rival a esperar con mayor facilidad y se terminó complicando un poquito. Fue como que más difícil de lo que se imaginaba, porque simplemente no supieron concretar esas oportunidades. Entre esta mascarilla que va a usar Mbappé una vez pueda regresar a la cancha y operarse esa fractura de tabique, ¿tú crees que se está tomando la decisión correcta? Sí, no, y no hay otra de más. A ver, obviamente operarse ahora mismo no es una urgencia y sería muy inoportuno. Está claro que Mbappé viene también arrastrado en problemas físicos. Creo que le puede ayudar, es decir, matas dos pájaros de un tiro, dale descanso, no juegas el siguiente partido. Le diseñas la máscara, que espero que sea morada, para que se vea perfectamente como Donatello, que creo que es lo que muchos estamos esperando. Hasta él mismo, creo. Claro. Y deja la expectativa, ¿no? No sé quién tiene las tortugas ninja, de quién son, de qué compañía son, porque ahora mismo estaría llamando a la mamá de Mbappé y decirle por cuánto arreglamos para que salga con la mascarilla de Donatello en el siguiente partido. Totalmente. Totalmente. Sería espectacular. En cualquier caso, en cualquier color creo que se va a ver bastante bien. Perdón, un poquito más en serio en la línea de lo que dice Fer. Francia debería, y si no sería muy preocupante, que a pesar de que Mbappé es el jugador más determinante, que esta generación francesa, que todavía mantiene a muy buenos futbolistas, no tiene a jugadores fuera de serie que te puedan determinar el destino de un partido de cuartos, de final o de semifinales, más que quiera Mbappé. Y Antoine Griezmann con un asterisco, porque está ahora con la posición de Mbappé como futbolista 100% enfocado en ataque. Griezmann le es muy útil a Deschamps como primer defensor, como jugador que no está para resolver partidos, y que entonces el único jugador que podría, entiendo la capacidad de Rabiot, entiendo el desequilibrio de Dembélé, la calidad de Marcus Turam, del propio Colombo Ani, a ver si Barcolati en minutos. Es decir, tiene mucha calidad Francia para que Mbappé esté tranquilo durante la fase de grupos, inclusive habrá que ver quién se cruza en octavos de final. Pero a partir de cuartos de final ahí necesitas al mejor Mbappé. Y no sé si lo va a tener con la dinámica y con lo que viene arrastrando desde final de temporada el francés, pero claro que si Francia quiere ser campeón, esta vez sí necesita del mejor Mbappé, porque no tiene esa cantidad de jugadores ultra determinantes en partidos grandes, como tuvo en algún momento no tan lejano. Entonces, me parece a mí que Mbappé tiene que tomar esa medida, es la única racional, y esperar a ver en qué nivel está. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de la Francia del 98. Zidane no tuvo una buena fase de grupos, lo expulsaron en contra de Arabia Saudita, Arturo Bricio Carter, por cierto. Merecida. Muy merecida, se acaba pisando al Javier o a uno de los talentosos jugadores de Arabia Saudita. Pero regresa en cuartos de final, y es a lo que voy con la comparación, y a partir de ahí todo el mundo se acuerda de Zidane en cuartos de final, en la semifinal y en la final, que es cuando Francia se alza campeona del mundo, en concreto con dos cabezazos de Zidane en la final. Entonces, a Mbappé se le puede esperar perfectamente. Claro. A ver, cuando se da esta situación, Toño, a cinco minutos del final, este tiro de esquina que intenta cabecear, rematar con la testa a Kylian Mbappé y cae al suelo porque choca con el hombro de Kevin Danso, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Que esto se trata de un mal augurio para Francia o no? Sí, empezamos a basarnos en cabezazos, en choques y en ese tipo de cosas como para pensar en que si viene una catástrofe o algo así, Caro, no, que me parece que andamos mal. No, 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 no. O sea, sí parecía, a mí sí me da la impresión desde la primera toma, cuando lo vemos de frente, que la cosa era más grave, ¿no? De hecho, me llama la atención que regrese al terreno de juego, claro, está una fracción de segundos porque después va... Va a tirarse, va a tirarse. Exactamente, sí, 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 pero yo sí pensé después de esa primera toma frontal que no había forma alguna de que volviera a la cancha, ¿no? Insisto, cuando se va y se coloca ahí en el lateral, no podía creer, dije, bueno, pues esto se ve mucho más grave, ¿no? El partido está sobre la parte final y ya después vimos perfectamente todo lo que había ocurrido. Sí, los primeros reportes... A ver, ayer me queda claro que en cuanto acabe el juego, complicado sintonizar conferencias de prensa, ¿no? De la selección de Francia, pero en redes sociales, estarle dando refresh y estar buscando la noticia de forma inmediata para saber qué era lo que iba a pasar, ¿no? Pero después, conforme van pasando las horas, se va dando la noticia y a final de cuentas creo, ¿no? Que tenemos esta tendencia después de primeros partidos a sobredimensionar las cosas en este tipo de torneos cortos, tanto para bien, cuando un equipo juega bien y lo vemos ya como contendiente a un campeonato, como también cuando la cosa no anda tan bien, ¿no? Y entonces, hace dos días, era hablar de Inglaterra y cómo Inglaterra sufrió para conseguir la victoria y cómo Inglaterra, si se mantiene en este nivel, va a alcanzar o va a llegar muy, muy por debajo de las expectativas que se tienen. Entonces, creo que es algo normal y natural, ¿no? El empezar sobre la actuación de los equipos, basarnos en lo que vemos en los primeros 90 minutos. Obviamente aquí, pues en la parte final, la atención se la llevó, se la llevó Mbappé, pero las noticias han ido siendo cada vez más y más, no sé si decir alentadoras, ¿no? Pero menos graves de lo que parecía en un principio y creo que los equipos lo entienden perfectamente, ¿no? Libra la zona de grupos, en la medida de lo posible, termina como primer lugar de tu grupo y entonces después arrancará un nuevo torneo, ¿no? Y entonces ahí habrá que pisar el acelerador a fondo y creo que tampoco es como para que se enciendan alarmas. Bueno, según Barak, en SportsCenter, esta forma de ganar de Francia es normal. Es normal lo que nos tiene acostumbrados en los últimos eventos, especialmente en la final de la Copa del Mundo contra Argentina, ¿no, Barak? Sí, bueno, contra Argentina fue particular porque ahí sí Francia tuvo que sacar lo mejor de sí porque tuvo, no compareció en los primeros 60 minutos, fue increíble, estaba muriendo de nada y acabó siendo de una final lacónica con muy poco que contar, acabó siendo la final de finales en la historia de las Copas del Mundo desde mi punto de vista, pero en general sí, es decir, Francia en la Euro 2016 en la que fue anfitrión, estoy hablando de la Francia de Champ, Francia campeona del mundo en Rusia 2018, Francia eliminada en la Euro de hace tres años y la Francia que llegó hasta la final contra Argentina ha sido exitosa, claro, con sus altibajos normales, pero ha sido exitosa, pero siempre pragmática, siempre ganando con lo mínimo y siempre conservadora y con la sensación de que amarra la calidad de sus mejores futbolistas. No ha sido una Francia espectacular. Yo no le recuerdo en estos ocho años, honestamente, más allá de esos minutos en los que estaba obligado contra Argentina y que logra el empate, no le recuerdo más momentos brillantes de esta selección. Ahora, esto de ver a Mbappé con una mascarilla jugando, Fer, ya para terminar contigo, ¿dónde crees que están más preocupados? ¿En Francia, en la federación o en Madrid? Hablemos de la Eurocopa, que es ahora donde está jugando Kylian Mbappé. Ay, pero Fer, eso responde a los jugadores. Eso responde a los jugadores. El Madrid no le paga ni el sueldo ahora, porque hasta donde yo tengo entendido, sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio, que es el encargado de pagarle el sueldo a Kylian Mbappé. Cuando la nariz se le arregle, el Madrid habrá terminado de jugar los circos que montamos para los veranos, a donde los partidos no son, ni tienen relevancia, y son insignificantes, y ya podrá jugar su primer partido ante el Mallorca, que es el debut de la selección, del Real Madrid, en la Liga. Y ahí estará recuperado de cualquier cosa que le haya generado la fractura en la nariz. Luego de esto, te digo, del Madrid, podremos hablar en otro segmento, como quieran, pero ahora el Madrid estará preocupado por su campo de juego, seguramente estará preocupado por todos los futbolistas que tiene en la Eurocopa, pero quien más le necesita ahora mismo es Francia, que es con quien juega. Claro, así que pronta recuperación para Kylian Mbappé y que pueda adaptarse a esta mascarilla que regrese cuanto antes para que Francia no pierda sin su día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!